Aficionados del deporte, sean todos bienvenidos. Hoy estamos en... La pista de adiestramiento ecuestre. Este evento es tan elegante que hasta los caballos vienen peinados. Los participantes deben estar vestidos de frack y sombrero de copa. Este es el único deporte olímpico donde hombres y mujeres compiten por igual, en la misma categoría. Todo está listo para que comience la presentación de la pareja formada por Lucía Garza García y Mercurio, el caballo. Así es. En esta disciplina, un animal forma parte del equipo. Los jueces piden silencio para comenzar. En esta prueba, la música que acompaña la coreografía normalmente es tranquila para poder apreciar los movimientos del caballo. Es todo un espectáculo. ¿Pero qué es esto? Nunca había visto un caballo bailar al ritmo de mariachi en una competencia olímpica. Aunque francamente lo hacen muy bien. Las instrucciones que Lucy da con sus manos son imperceptibles a los ojos del público y los siete jueces. Su discreto control sobre las riendas es lo único que guía al caballo. Justo como debe ser, porque cualquier voz o sonido que emita el jinete puede descalificarlos. Caminata, trote, galope, piruetas. Han ejecutado todos los movimientos reglamentarios. ¡Pero qué gran final! Los espectadores se han levantado de sus asientos para aplaudir a Lucy y Mercurio. Esto se ha convertido en una fiesta ecuestre. ¡Wow! Los deportes son muy emocionantes. ¿Y tú? ¿Cuál practicas?